La Comisión Cívica de Pérez Celedón ya tiene prácticamente todo listo para las actividades patrias de septiembre. Una de las más lucidas es el desfile del 15 de septiembre. Para ese día se espera iniciar un acto cívico con la participación de 14 centros educativos, el cual se llevará a cabo en la Escuela Pedro Pérez Celedón. El desfile va a ser aquí en la Escuela Pedro Pérez y va a estar a cargo de la Escuela Villaligia. Ahora participan 14 instituciones en ese acto cívico y tenemos una población estudiantil de 300. Bueno, el acto cívico es a las 7 y media aquí en la Escuela Pedro Pérez para iniciar el desfile a las 9 en punto. Posteriormente será el desfile y se están en los últimos detalles del recorrido. Salimos aquí de Mi Café con todas las delegaciones. Todavía no podemos hablar, digamos, el recorrido, porque el año pasado doblamos en el verdugo, ¿verdad? Este año estamos tramitando todos los permisos para que se haga y termine en Pizza Hut, como es todos los años, ¿verdad? A ver cómo nos va. Serán 25 las instituciones participantes, incluyendo bandas independientes. Eso sí, un centro educativo privado que incumplió el reglamento en el 2016 no podrá participar en esta ocasión. Bueno, hay una normativa muy clara, ¿verdad? La institución que incurre en alguna falta, que esté en la normativa, se le castiga un año. Y sí, se mantiene esa posición. ¿Hay alguna institución que se quedó por fuera, las del año pasado? Sí. ¿Cuántas? Una. Para este año, la Comisión Cívica tomó la decisión de dedicarle esas actividades a la municipalidad. Este año, todas las actividades cívicas se las estamos dedicando a la Municipalidad de Pérez Celedón, a todos los funcionarios de la municipalidad. Principalmente porque, bueno, ya hemos agotado las instituciones a las cuales se le había dedicado. Ahora está entre el Ministerio de Educación Pública y la municipalidad. Entonces, en comisión se decidió que fuera la municipalidad, porque realmente el trabajo que se está haciendo es muy bueno. O sea, se ven los resultados de que todos estén trabajando. Y no solo por la cabeza, que es Don Jeffrey, sino hay todo un equipo de trabajo desde el funcionario, que ocupe un puestito bajo hasta el más alto grupo funcionario. Este año comenzarán los días 11 y 12 con presentaciones culturales en la Feria del Productor General Eño, después de las 6 de la tarde. Luego, el 14 de septiembre, comenzarán con el recorrido de la Antorcha, y ese día en la noche será el desfile de faroles.